Voy a aplicarme eso de lo perfecto es enemigo de lo bueno y en este vídeo por fin voy a enseñaros el vestidor. Yo sé que lleváis un montón de tiempo esperando por él porque ya hace bastantes meses que lo hice. Lo que pasa es que bueno, mi vestidor pues yo creo que nunca ya tengo que aceptar que nunca va a ser un vestidor de revista o de Pinterest. Entonces no está todo perfecto ni mucho menos, le faltarían pues un montón de cosas de decoración, cajitas que peguen unas con otras, todo muy mono, todo muy bonito. Así lo quiero tener pero la verdad es que el día a día me come y no lo tengo como yo quisiera. Pero como os digo no es un vestidor de Fashion Blogger pero es un vestidor de una chica normal y corriente que está alucinada con él. Y que me ha dado la vida, vamos, me encanta, estoy feliz con él. Entonces en este vídeo por fin piñones os voy a enseñar el vestidor. Bueno, como os decía llevo meses posponiendo hacer este vídeo porque bueno, como ya sabéis que os lo enseñé por ahí por las redes sociales. Me he hecho un vestidor en una habitación de mi casa, he reestructurado mi piso. Yo tenía como un despachito que no utilizaba apenas porque al final trabajo en el salón, que hay más luz y me gusta más o trabajaba en el salón. Y bueno, es que esto ya os hablaré en otro vídeo. Y entonces lo que he hecho ha sido donde tenía la habitación, mi habitación donde yo dormía, lo he pasado al despacho. Y en mi habitación me he hecho un vestidor en lo que era mi habitación, ¿vale? Luego tengo pues la habitación de los críos y el salón. De momento era una cosa que me apetecía, que llevo queriendo hacer toda mi vida. Y yo cuando cogí este piso pues, no sé la palabra, antepuse tener un despacho a tener un vestidor para poder trabajar a gusto. Pero como os digo, al final no lo utilizaba. Y digo, bueno, pues es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Porque luego Mateo y Sancho pues querré que cada uno tenga su habitación, que ahora duermen juntos. Y pues ya no tendré vestidor. Entonces digo, bueno, el momento de mi vida para hacerlo es ahora. Y la verdad que me apetecía un montón. Y por fin lo hice y vamos, bendito el día. Porque estoy encantadísima con él. Lo que me ha aportado a mí el vestidor, vamos hombre, lo material, por supuesto, en mi vida. Porque yo tenía toda la ropa y me encanta la ropa. Tengo muchísima más de la que utilizo porque luego a la hora de la verdad, por ejemplo, los vestidos me flipan y tengo un montón. Y luego siempre estoy todo el día con vaqueros y jersey que digo yo, ¿para qué me compro tantos vestidos? Pues me sigo comprando vestidos porque me encantan, la verdad. Pero no veía ni la ropa que tenía porque al final en un armario normal la tienes toda ahí apetoguñada, todos los jerseys, todo, y no sabes ni lo que tienes. Entonces, ahora en el vestidor entras aquí, lo ves todo y es que es una maravilla. Estoy encantadísima. En consecuencia, digamos, lo que hago es, bueno, aparte que esta habitación me encanta y estoy aquí súper feliz y grabo aquí todo lo demás. Lo que hago es ponerme mucho más la ropa que tengo. Veo más claramente la que no me pongo para poder retirarla. Y bueno, no sé, me resulta mucho más útil y mucho más fácil el sacar partido a mis complementos, a mi ropa, a todo desde que tengo el vestidor. Así que estoy, bueno, feliz. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues que no grababa el vídeo. Os decía al principio del vídeo en la intro que me voy a aplicar lo de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es porque no grababa el vídeo. ¿Por qué? Porque, mira, lo quería tener todo ordenado. Entonces, para eso quería quitar el exceso de ropa, la que no utilizo. Venga, tengo que hacer limpieza de ropa para tenerlo un poquitín más curioso para grabar el vídeo. Cuando yo voy a hacer la limpieza tengo que hacer cambio de ropa de verano a invierno. Otra vez tengo que volver a hacer la retirada de ropa que no utilizo para poder grabarlo. Luego tiene que estar limpio, claro. Luego, no solamente tiene que estar limpio el vestidor, las balas y todo lo demás. Quiero que esté limpio, pues, todos los zapatitos, por ejemplo. Y al final digo que no lo grabo. Que si no es una cosa es otra. Con lo cual, lo voy a grabar hoy. Yo creo que está más o menos decente, pero faltan cosas. Además, no estará muy limpio el vestidor, no estarán limpios todos los zapatos, no estará la ropa todo lo ordenada que yo quiero. Pero bueno, os iré contando. Y además, luego quería comprar cosas de decoración y complementos para, bueno, tenerlo súper bonito. Pero chico, no termino, no termino de comprarlo. Tengo alguna cosa, luego tengo ahí cosas que están puestas provisionales. Así que bueno, os iré diciendo, porque no tengo ni idea cómo voy a grabar el vídeo. Os iré diciendo a medida que os lo vaya enseñando, ¿vale? Bueno, deciros que mi vestidor es enterito, como no, de Ikea. Ya sabéis que mi casa, desde, bueno, de siempre, cuando vivía en el otro piso igual, la tengo entera de Ikea. Siempre os lo dije. De hecho, me sé el nombre de casi todos los muebles de Ikea, porque soy súper fan de Ikea. Y hice el vestidor de Ikea. ¿Qué me daba miedo a mí de hacer el vestidor de Ikea? Que Ikea, como sabéis, tiene ciertas medidas, ¿no? Los módulos para formar los armarios son de ciertas medidas. De un metro, de 75, de 50, no sé si tiene alguna más. Esas tres medidas, por lo menos. Y entonces yo decía, claro, igual si tú te haces un vestidor a medida, pues lo encajas todo perfectamente. Pero si te lo haces así, con módulos que ya habían, digamos, hechos, igual no me queda muy bien. Bueno, bendita la hora. Ha quedado perfecto. Porque los módulos que no encajan exactamente, lo que hacen es ellos, te los rematan, puedes contratar que te los suban hasta el techo. Bueno, ahora os voy a enseñar todo, que te rematen si queda algún hueco, que te lo tapen. Y ha quedado, bueno, para mí que parece un vestidor hecho a medida. Y la diferencia de precio, yo siempre digo que yo mueblo mi casa de Ikea, muebles preciosos y hay calidad, que no digo nada, ¿eh? Que habrá muebles fantásticos y cada uno elija la opción que quiera. Voy a gastar 10 veces más y al final voy a estar con esos muebles toda la vida. Porque voy a decir, ¡ay madre este mueble del salón que me costó tantos mil euros! En cambio, lo mueblo de Ikea y si en 5, 6, 7, 8, 10 años me canso el mueble, lo tiro, pongo otro y sigo ahorrándome, pues, no sé, la décima parte de dinero. Así que ya sabéis que yo soy súper fan. No sé por qué os acabo de soltar todo este rollo de Ikea. Pero bueno, es para explicaros por qué tengo toda la casa mueblada de Ikea. Bueno, como os decía, el vestidor es de Ikea, tiene un montón de ideas, un montón de cosas, aparte de los módulos y todo esto que os digo de los remates que van haciendo. Tiene muchas ideas que a nosotros ni se nos hubieran ocurrido, en plan de esto para los cinturones, esto para las gafas de sol, no sé qué. Así que quiero mandar un beso a Patricia, que fue la chica de Gijón que diseñó el vestidor conmigo mano a mano. Porque aquí en Asturias tenemos un Ikea en Intu, que es un centro comercial que está ahí un poco en tierra de nadie, cerca a Oviedo. Ahí es donde está el Ikea. Pero luego han abierto como una pequeña sección de Ikea en un centro comercial que hay en Gijón, que se llama Los Fresnos. Y han abierto ahí como una pequeña sección. Entonces yo me fui ahí y con esa chica, con Patricia, pues ella ahí con el ordenador me lo fue diseñando. Yo le fui dando todas las medidas. Vi una casa a tomarlas ella, creo. Y entonces diseñamos un vestidor tal y como era. Luego ella te dice, ¿qué tienes? Más cosas de colgar, de doblar, de no sé qué. Yo he tirado mucho por cajones, por cosas de doblar, porque me invadió el espíritu de Mary Kondo. Solamente para el rollo de doblar las cosas, porque para lo de deshacerte de lo que no te... Bueno, lo de deshacerte de lo que no te hace feliz, eso también lo llevo yo a rajatabla. Pero no, lo de la ropa que no utilizas, que Mary Kondo dice que si hace un año que no utilizas un... Oye, ¿para qué os estoy contando todo este rollo? Pero bueno, ya lo termino. Que si hace un año que no utilizas una preta, que la tienes que tirar, yo si fuera por eso no tendría ropa, porque hay un montón de ropa que no utilizas hace un montón de tiempo, pero que oye, me encanta, me la pongo, me queda bien y digo, pues la conservo. Ya está, no me enrollo más, porque si me pongo a hablar aquí de mil cosas, no paro. Voy a enseñaros el vestidor y os voy contando sobre la marcha algunas cositas. Vamos allá. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Este es mi vestidor! ¡Chan, chan, chan! Bueno, lo primero que voy a hacer, que me encanta, para que lo podáis ver muy bien, es con este aparatito voy a encender las luces. ¿Visteis? Y aquí, con esto, le voy dando brillo hasta que cojan un montón de intensidad. Y así podéis ver mejor todo. Bueno, vamos allá. Como os decía, en Ikea, para poder hacer estos vestidores o los armarios, tienen varios módulos. Este de aquí sería un módulo de 50, este otro sería un módulo de 1,50, creo que es, y luego hay módulos de 75. No sé si es ese de ahí o... No, al final no puse ninguno de 75, creo. Bueno, hay esas medidas. El caso es que, claro, tu habitación tiene el espacio que tiene, o sea, las medidas que tiene, entonces igual no encaja perfectamente en esas medidas. Pero no pasa nada, porque, por ejemplo, fue lo que me ocurrió a mí. Aquí, que luego os lo enseño, y mirad qué bien me lo remataron. Ese trocito que hay ahí, desde donde acaba el mueble hasta la pared, no era nada, y me lo han rematado, y ha quedado como si fuera pared, y ha quedado perfecto. Y luego, me lo han rematado todo arriba, ¿veis? De modo, que aunque los muebles no llegaban hasta arriba, porque llegan hasta ahí solo, ese trocito, este trocito del mueble llega hasta aquí, hasta ahí. Pero este trocito hasta el techo, me han creado todo ese, no sé cómo se llama, esa repisita, como ese falso techo, y ha quedado perfecto. Mi techo tenía escayola, ahí lo podéis ver, y entonces nada, ahí me cortaron la escayola, para ponerme todo esto, me lo hicieron todos ellos, ¿eh? Me cortaron la escayola para ponerme el mueble, me los remataron todos arriba, y en aquel lado ajustaron lo que quedaba, cortaron allí también la escayola, ¿veis? Ahí, y ajustaron lo que quedaba hasta la pared. Entonces ha quedado perfecto, como si fuera un mueble a medida. Bueno, lo que os decía, la decoración. Pues claro, ahí arriba, por ejemplo, en esos huecos, quiero poner, iba a poner así cajitas como esa blanca, que es de Ikea también, pero al final no sé muy bien cómo lo voy a poner, entonces bueno, de momento lo tengo así, porque no sé muy bien qué hacer. Ahí tengo una cajita blanca, pero luego estas, por ejemplo, pues están provisionales, las tengo con productos y con cosas, ¿vale? Pero bueno, provisionales, que luego me durarán años. Y para este otro lado, chan, chan, tengo esta cajonera, y digo chan, chan, porque madre mía, esto de tener todo esto para poner zapatos, a mí me parece increíble. Bueno, no sé por dónde empezar, voy a empezar por el tema de los zapatos, venga. Como os decía, he cogido estos dos muebles, y lo que tengo es, en la parte baja, son baldas planas, ¿veis? Y luego, a partir de aquí, empiezan a ser baldas, yo no sé si se aprecia, que tienen un poco de inclinación, y son de otro material, en lugar de ser de madera como estas, son de metal, y son un poquito inclinadas, y está guay, porque así los zapatos están como más hacia ti, ¿vale? En tema botas, se nota quizás un poquito menos, pero en tema zapatos de tacón, pues está muy guay, porque los tienes ahí, mirando así un poquito hacia ti, y los ves mejor, ¿vale? Y luego, la parte de arriba, ahí salgo ahí, menos mal que no estoy en pijama, la parte de arriba, he cogido esas cestitas, que son para zapatos también, en las dos lo tengo así, y ahí guardo zapatos, pues, o de verano, o, por ejemplo, ahí tengo sandalias de verano, y ahí tengo, pues, algunos playeros de correr, o de montaña y tal, que utilizo poco, pues los tengo ahí, ¿veis? Pues esto no queda muy bonito, la verdad, no es nada de Pinterest, pero bueno, a mí me... O sea, pero yo lo tengo así, porque yo, pues eso, le doy un uso normal, ¿vale? Bueno, las de Pinterest también le darán un uso normal, digo yo. Bueno, luego, nada, el tema de los zapatos, así, estos son unas baldas, ay, bueno, y ahí abajo tengo esas cajitas, que las tengo con bolsos de fiesta, ¿vale? Pero lo tengo así de momento. Vale, pues el tema de zapatos, hecho. ¿Por dónde sigo? Vamos con la ropa. Bien, esta parte. En esta parte tengo vestidos. Yo cogí una parte de largos, que es esta, para todos los vestidos largos, y luego otra parte más pequeñita, para vestidos cortos, y aproveché para poner un par de cajones ahí. Que, esto es otra de las cosas buenas que tiene Ikea, con el tiempo me he dado cuenta que al final, uy, es que me he sentado y tenía el mando en el culo y apagó las luces. Voy a dejar aquí el mando. Con el tiempo os decía que me he dado cuenta que podía haber puesto un cajón más. Entonces, bueno, es lo bueno que tiene esto. Voy a coger esta balda, la voy a subir hasta aquí, porque como veis, me sobra espacio para los vestidos, y voy a aprovechar para poner un cajón más. Son cosas que luego, claro, te vas dando cuenta también a medida que lo vas utilizando. Luego, en la parte de arriba, pues tengo ese hueco ahí y ese ahí, donde puedes poner, pues, cajas como esa que os enseñé antes blanca, o sombreros o bolsos o lo que queráis, ¿vale? Y esta sería la parte de largos. En la parte de largos, por ejemplo, aproveché para poner estos dos cinturoneros, bueno, cinturoneros o para pañuelos o lo que sea, que de momento no los estoy utilizando porque lo tengo distribuido de otra forma, pero bueno, tienes la opción. Si no los utilizo finalmente, los he dejado de momento porque no sé si los utilizaré, pero si no los utilizo finalmente, se quitan de aquí y ya está, y te caben dos vestidos más, que al final será lo que haga, aunque no lo sé, bueno, igual los utilizo. Al final, puedes colgar de ahí, no deja de ser, yo quería poner de todo para tener utilidad para todo. No deja de ser, pues, como os digo, para pañuelos, para cinturones y si quieres para gargantillas, para cualquier cosa que se pueda colgar, pues un paisano para corbatas, por ejemplo. Bueno, luego, aquí tengo un módulo de 50 que de momento, pues, lo estoy utilizando para los gorros y tal, pero bueno, esto todavía no lo tengo muy claro y para algunos bolsos que los tengo ahí de momento de forma provisional. Los únicos que dejaré fijos son esos dos, ese lo tengo ahí puesto por el ayuntamiento. Y luego, todo eso es una cajonera, pues, donde tengo un poquito de todo. En verano tengo ahí los vestidos así como más de playa y ahora en invierno, la verdad, no sé ni lo que tengo. Ah, sí, tengo, bueno, pues nada, otro bolso que no me apeteció poner ahí, bolsos. Es que todo esto lo tengo todavía por organizar. Son bolsos un poco como de fiesta, ¿vale? Y los tengo por ahí metidos que tengo que ver cómo lo organizo. Bien, pasamos a la parte de partes de arriba y tal. Aquí tengo esta parte de colgar donde tengo todo americanas. Americanas, blazer, como lo queráis llamar, de todo tipo. Ah, vale, para la hora de organizarlo. Tú te pones a ver vestidores por internet y todos son preciosos y maravillosos. Y cuando tú cuelgas tu ropa, como decía mi hermana, parecía un mercadillo, ¿no? Dices, tú ves el vestidor en las revistas y muy bonito. Y luego cuelgas tú la tuya y dices tú, pero si parece un mercadillo de rastro esto, ¿no? Bueno, el caso. Bueno, pues porque si os fijáis en los vestidores que hay en internet, los que ponen de ejemplo, es todo como ropa en los mismos tonos, todo así como muy perfecto. Claro, luego al final tu ropa no llena la misma. Bueno, pues el truqui, que a mí me dijeron que lo único que había para que quedara un poco mono era intentar organizarlo por colores, ¿vale? De más oscuro como a más clarito. Entonces es lo que yo he tratado de hacer. Claro, luego en la práctica eso no es tan así porque tienes muchas cosas combinadas que no sabes dónde la pongo. Esta, ¿dónde la pongo? En lo marrón, en lo negro, en lo rojo. Esta, en lo rojo, en lo blanco, en lo negro. Bueno, pero más o menos, más o menos he ido haciendo eso. Con los vestidos me ha sido un poquito más complicado porque hay muchos que tienen estampados así variados. Pero si os fijáis, pues va un poco de negro, gris, azules, verdes y a más cálidos, naranjas, rojos, amarillos hasta beige, blanco, plata, ¿vale? Pues en las americanas lo mismo. Empiezo por las negras luego así ya algunas que llevan mezcla de negro y otros estampados paso a las azules, rojas, naranjas, beige, blanco, ¿vale? Bueno, esa es la forma de que os quede un poquito más bonito que he puesto todo ahí al mogollón. Yo esto lo he hecho en algunas cosas y en otras me lo he saltado un poco a la torera, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo las americanas colgadas y a los lados he puesto esto que me encanta, que es un espejito. Lo que pasa es que en la práctica como todavía tengo que hacer limpieza de americanas lo estoy utilizando poco porque tengo que andarlas moviendo es así un espejito, ¿veis? que se saca así, ¡hola! Se saca ahí, ¿veis? O sea, se dobla y en la parte de atrás tiene esto para colgar ahí cadenitas para poner ahí cosas, lo que sea yo de momento todavía no le da uso porque es que, vamos, tiene tantísimas opciones esto para poner tantísimas cosas que yo creí que tenía mucho pero ahora tengo tantas posibilidades que al final me sobra voy a tener que comprar más colgantes Bueno, pues he puesto dos de esos, ¿vale? He puesto uno a ese lado y otro a este lado es lo mismo un espejito que se mueve para adelante y detrás tiene para colgar colgantes como veis, mogollón de ideas esto es otra cosa que me encanta de las cosas de Ikea que de repente compras un espejo pero detrás tiene para poner colgantes y yo necesito muchas cosas multiusos Vale, ahora vamos a estas cajones especiales que me encantan son tres cajoneras a las que tú les pones los módulos estos como quieras tienen diversos módulos en Ikea pues este más pequeñito este más grande con estas secciones grandes ahora os voy a enseñar los de abajo que son diferentes y son, bueno, pues en principio para joyería, gafas de sol pues todo tipo de cosas pequeñas que tú tengas y quieras utilizar veis, pues esto por ejemplo el día que los puse los puse súper ordenaditos y ahora ya no están tan ordenados pero bueno más o menos no se pierden aquí tengo las cosas así más en plateados aquí en dorados aquí más en rococó un poco de todo y esto todavía no sé muy bien cómo lo voy a poner luego pasamos a la de abajo y la de abajo bueno, aquí tengo un poco de guarrería que todavía no sé cómo poner todo esto para anillos esto que se supone que era para anillos me colé porque no tengo tantos anillos y entonces lo estoy utilizando para pendientinos pequeños aunque igual también es para esto vamos supongo que cada cosa es para cada uno para lo que lo pueda utilizar o lo quiera utilizar y esto que es para gargantillas vale las tengo así aquí tumbaditas no me digáis que no es una maravilla que antes las tenía todas enredadas unas en otras y no sabía ni lo que tenía y al final me ponía siempre las mismas dos y ahora llego aquí y digo a ver me voy a poner este anillo esta gargantilla o esta y lo ves todo es una maravilla utilizas muchísimo más las cosas que tienes teniéndolo todo así bueno y aquí tengo un poco bazar que tengo pues collares rígidos brazaletes algún colgante algún reloj aquí tengo más las pulseras y aquí tengo los esto las correas del reloj que es intercambiable de correas pues las tengo aquí y aquí pues otro tipo de collares así más grandones de perlas estos son más de verano bueno ya os digo que esto lo tengo todavía un poco batiburrillo vale tengo que que ordenarlo y como os decía me he pasado al estilo mericondo de doblaje que me parece maravilloso porque tú antes tenías todos los jerseys apilados y acabas cogiendo los dos de arriba y ahora sí te da igual coger el de arriba que el de abajo que el del lado porque todos es lo mismo y ves mucho mejor lo que tienes entonces puse dos de cristal y uno de madera abajo como veis vale en los dos de cristal tengo jerseys así más finitos y camisetas veis aquí por ejemplo el código de colores lo empecé siguiendo y al final me apeteció más seguir otro código mío que es más como jerseys con los que salgo por la noche básicos aquí falta uno negro que es el que llevo puesto y luego aquí alguno así un poco más top estos son de tirantes camisetas así con estampados y dibujos y aquí camisetas básicas blancas que tengo bastantes y estas por ejemplo las tengo aquí aparte porque son las tres iguales que esto es una tara mía que cuando algo me gusta me lo compro en todos los colores las tres no perdón las cuatro y entonces las he puesto aquí para acordarme de que son estas porque me gustan mucho bueno en la parte de abajo tengo jerseys gordos que lo mismo aquí tengo así los más un poco de noche porque son bueno de otro estilo aquí los de punto un poco más finito estos son ya los súper gordos y estos como término medio no sigo código de colores como veis pero este estilo americondo lo que os decía me encanta porque si yo hubiera hecho el vestidor hace dos años hubiera pedido un montón de baldas para poner camisetas para poner jerseys y en cambio ahora dije al revés un montón de cajones porque para mí esto es magnífico para coger el jersey coges el que quieras lo vuelves a poner ves todo lo que tienes no desordenas el resto al coger uno bueno al final tampoco lo doblo exactamente como americondo porque hago así un poco un churro a mi estilo rápido pero vamos es inspirado o sea inspirado no tratando de hacerlo como ella pero peor digamos y esta es la parte de pantalones como veis no uso nada vaqueros madre mira por lo que veo este tiene un montón de pelusillas veis si es que no puedo tenerlo todo como quisiera que vamos a hacer bueno como veis soy mucho de vaqueros pero al final la hora de la verdad me pongo ahora mismo que ha adelgazado un poquito me pongo estos de aquí que por eso los tengo aquí adelante y los de atrás no me los pongo nada porque me quedan enormes entonces aquí me toca hacer limpieza y luego tengo los negros para aquí que son un poco más los de bueno no sé los negros aquí alguno blanco ahí atrás y aquí los leggings bueno pues entonces este sería el módulo que tengo dedicado a los pantalones a los jerseys a la joyería y a las americanas ahora nos pasamos a este otro módulo y aquí tengo en la parte de arriba faldas y camisas vale bueno todas las perchas las cogí blancas y las de las falditas son esas las de pinzas vale e intenté hacer un poco el código de colores que tampoco es así muy muy perfecto pero bueno negro, verde, azul, rojo rosas, blancos y bueno algo parecido aquí que por lo que veo lo hice o sea que lo hice al revés hice blancos dorados para llegar a negro vale de aquí tengo que tirar estas faldas hace que no me las pongo bueno yo no sé ni si me las puse alguna vez bueno lo tengo ahí puesto vale así y en este pues aproveché para poner otro de estos para cinturón y tengo colgado un ambientador entonces no sé muy bien creo que lo voy a quitar también esto porque al final lo he distribuido de otra forma y no le doy mucho uso pero vamos la idea es buenísima también he pensado ponerlo en otro sitio y quitarlo de ahí ahora mismo no veis que tengo las camisas así como un poco atito reventar todo apretado en la parte de las americanas la tengo justo a justo y la de los vestidos me sobra un poco entonces los de los vestidos los conservaré de momento pero ese igual lo quito para dar un poquito más de espacio aquí bueno aquí tengo otro cajón igual que los de la joyería pero este yo lo utilizo para guantes y gafas de sol vale tengo ahí gafas de sol las fundas todavía me sobra un poquito de espacio por ahí así que me puedo comprar un par de gafas de sol más es broma tengo vamos para prestar a un pueblo y este es el sistema de los cinturones vale son estas casillitas con este forrito aquí debajo tú coges compras el cajón compras el forrito compras este metraquilato metacrilato y así es como coloco los cinturones que bueno ese cajón está un poco menos colocado porque hay cinturones más de batalla este lo tengo un poquito más mono vale nada pues fácil pongo aquí los que más utilizo y los que menos para atrás estos cajones así para los cinturones me parece maravilloso también antes los tenía en un cajón todos revueltos y era horrible y aquí los tengo que da gusto entonces no sé qué hacer con eso porque me encanta como tengo ahí los cinturones vale luego aquí tengo dos cajones de cristal igual que los grandes donde tengo los jerseys y uno tapado abajo y en los dos de cristal pues cogí también estas cajitas que te sirven para tener un poco de ordenación y tengo pues otro tipo de cinturones de estos rígidos que en el sistema de arriba no van bien así ¿veis? y pañuelitos que no me pongo casi nunca bueno y esto es para hacer agujeros a los cinturones compraos este invento que es una maravilla yo antes iba al zapatero a que me los hiciera y ahora me los hago en mi casa vale y aquí tengo más pañuelos que para deciros que no uso pañuelos pues ya veis al estilo Mericondo también como podéis comprobar estos son más así bueno un poco más finitos con otro tipo de género un poco más de vestir y estos son más pañuelos y más pequeños y estos son pañuelos así ya más grandes no sé por qué compré yo tantos pañuelos porque no los uso nada bueno y este es un cajón donde tengo la ropa el pijama y todo lo que utilizo para andar por casa lo que estoy utilizando digamos esta semana luego lo he hecho a lavar y lo otro lo tengo en otro cajón vale luego esta es una pantalonera aquí tengo los pantalones de vestir o de otro tipo de género que no son vaquero como los que tenía ahí en ese cajón vale esto nada es el sistema de pantalonera así y ahí están todos los pantaloncitos colgaos que son casi todos oscuros como veis menos ese de ahí atrás y pues nada los tengo aquí colgaos van para adentro para afuera y quedan así de mono pasamos a esta parte aquí tengo un módulo de estos así más pequeños con esa cajita ahí arriba que ahora mismo creo que la tengo vacía y aquí tengo tops camisas así tops para vestir un poquito más no son camisas tan de diario como estas son camisas más bueno pues de fiesta así con lentejuelas tal de mis chicas de aparentia algunas camisinas que tengo de ellas muy guapas pero nada las tengo aquí colgadas bueno este cajón nada lo cambié el otro día precisamente porque lo tenía no me acuerdo con qué y al final he puesto aquí pues nada esta cosa son unos separadores de Ikea también y son cosas que cojo para el día a día para meter en mi bolso pues tiritas lo que sea pero vamos esto es provisional totalmente en el de abajo tengo algunas gafas de sol los había mentido vale y me acabo de descubrir no es que dije que me podía comprar más gafas de sol bueno pues aquí tengo algunas que utilizo menos las que más utilizo las tengo en el otro sitio un cepillo esto es para la ropa y fundas de gafas de sol todo esto está provisional esto todavía tengo que ver que hago con ello aquí tengo cosas de manicura unas cajas esmaltes y tal ya os digo que lo tengo un poquito provisional de hecho ahí arriba tengo productos para el cabello para el cuerpo y tal y ahí arriba tengo productos de maquillaje porque todavía no sé muy bien cómo ordenarlo ya tenía que dejar de enseñaros estos cajones porque estos los tengo todos llenos de porquería aquí tengo neceseres y aquí tengo tops tops de vestir que esto era lo que tenía arriba es verdad pero al final como uso más esto para no agacharme tanto lo cambié los tenía ahí abajo acorde con esto como es más de vestir pues los tops de vestir los tengo aquí también pero bueno todo esto está por modificarse y aquí tengo pues unas perchas y cosas para hacer deporte en casa que no hago nunca hago deporte mucho pero no lo hago en casa bueno y vamos a este módulo último que es el que os digo que me han hecho genial porque veis el módulo llega hasta ahí pero me lo han rematado el techo igual que el resto pero es que luego el módulo llegaba hasta aquí a ver si se aprecia voy a quitar un poco la cortina para que se vea bien veis el módulo llega hasta aquí y la pared acaba aquí y lo que me han hecho ha sido rematármelo todo como si fuera la pared con escayola o lo que me hayan puesto yo de esto no entiendo nada pero ha quedado perfecto parece realmente que continuara con una columna a mi pared y acabara aquí el mueble como si fuera un mueble a medida bueno ya que hablaba de las cortinas elegí estas cortinas que es una cortina gris oscura que está puesta así de para los lados un poco de adorno y luego esta otra cortina que si os fijáis esta blanquita tiene dientes de león dandelion que me encantan ya sabéis que es una flor que me gusta mucho y entonces pues eso el gris es como que enmarca y lo otro queda así entonces es que me estoy alejando para que lo veáis uy entonces pues de todo el conjunto queda así siempre la suelo tener abierta ahora la he cerrado un poquito para que poder grabar bien y que la vierais pero la suelo tener abierta bueno aquí hay más cajones en los que tengo puestos pues nada calcetines medias todo así con separadores vale todo eso todavía está por ordenar veis que tengo mucho por ordenar si es que si no no grababa nunca el vídeo vale luego aquí enfrente de la ventana he puesto este escritorio para maquillarme tengo este espejito con mi figurita de la madre que me encanta estas son cosas especiales para mí que las he dejado aquí porque me gusta verlas que son los primeros zapatitos de Mateo yo creo que no llego a entrarle el pie ahí nunca y me encantan esto lo traje al camino de Santiago esto es el del Weiss de Marfil que os enseñé que me regaló mi primo y esas dos monedas de plata me las regaló mi tío Masi y bueno tengo mucho cariño entonces tengo estas cositas y esto es un perfumador tengo estas cositas aquí que cuando me siento las veo pues me hace ilusión me gusta y nada aquí tengo un perfumador que le da un olor muy rico al vestidor y esto nada esto es un como un jarrón de cristal que lleva dentro unas bolitas lo cogí en Ikea también que dan esa lucecita y a veces me las pongo y oye pues me gusta y ya que estoy os enseño para este lado esta lámpara que le da así todo es todo Ikea todo, todo, todo así que no me preguntéis ¿dónde es esto? porque es de Ikea todo Ikea esa bueno el perfumador por ejemplo no pero vamos prácticamente todo la lámpara queda ahí bueno muy fina me gusta y me gusta el ambiente que le da al vestidor y aquí otro espejo ahí están bueno todos los enchufes y ahí tengo otro espejo que me mola cuando estoy aquí sentada haciendo cosas me veo ahí y me gusta cuando quiero ver algo pues yo que sé no sé me gustan mucho los espejos porque dan amplitud a los sitios y ya de paso os enseño este me estoy yendo un lado para otro porque os quiero enseñar tantas cosas este otro espejo que va como veis a juego con ese y es también un espejo que se puede abrir se puede mover digamos ¿veis? y en la parte de atrás tiene para colgar cositas ¿veis? hay unos ganchitos que de momento no estoy utilizando bueno esto me lo hizo una chica esto me lo regalaron hace muchos años y lo tengo ahí puesto y esto lo compré el otro día nada para colgar así algunas cadenitas y esto me lo envió también una chica bueno lo tengo puesto ahí todo me gustaba como quedaba bien me voy aquí que era donde estaba al escritorio vale he cogido esta silla este para para sentarme aquí a trabajar a maquillarme a grabar a lo que sea que es en la que me veis sentada desde hace muchos días la busqué que fuera cómoda y la verdad que estoy muy a gusto en ella espera voy a dejar un momento la cámara para poder moverla listo y ahora este esta mesa como os digo es muy sencilla ¿veis? y es para maquillarme aquí tengo todos los productos que aquí sí que tengo batiburrillo y digo bueno como estoy esperando a tener esto ordenado para grabar el vídeo y no lo grabo en la vida aquí tengo todos los productos con los que me maquillo bases máscaras iluminadores correctores lápices de ojos pintalabios brochas vale entonces bueno lo tengo todo ahí con estos separadores que son también de Ikea todo y y encajan perfectamente claro es lo bueno que tiene también comprar las cosas de Ikea para los muebles de Ikea que ya lo tienen ellos pensado todo y encaja todo en todo y entonces bueno pues es perfecto se le saca mucho provecho a las cosas voy a mover la silla y ahora me voy aquí que era lo que me quedaba que es esta cajonera que está en medio de los dos zapateros en la cajonera tengo en la parte de arriba chaquetas bueno veis Mary Condo que me ha cambiado la vida es que da gusto porque en lugar de tenerlo todo en pilas es que coges la que quieras veis bueno pues chaquetas de punto aquí tengo algún jersey de punto que ya me pongo poco y creo que voy a retirar y de momento por eso lo tengo aquí y sudaderas veis por ejemplo esta la he doblado bastante mal y ha quedado ahí un poco gorda pero bueno sudaderas y aquí ropa de andar por casa ya os digo que todo es todavía un poco modificable estos son camisiones así un poco sexys un poco chulis y estos ropa andar por casa ya de de cuando no te viene a ver nadie que ya no es tan sexy y un poco más chunga vale y luego que más me queda me queda la alfombra que es esta pedazo de alfombra preciosa que me encanta que va un poco pues en los mismos tonos que veis que tiene todo el vestidor que son así beige un poco de amarillo grises topos es un poco esa la combinación vale que he hecho de colores bueno que me ayuda a hacer Patricia y esto de aquí en medio es un puff que me encanta porque es comodísimo es como de terciopelo amarillo y aparte de de ser muy cómodo y muy útil porque claro cuando te vas a calzar o vas a coger lo que sea te sientas ahí obviamente se abre y sirve para almacenar ahí pues un montón de cosas también que yo de momento tengo bolsos que todavía no sé si voy a tirar si me voy a quedar que voy a hacer con ellos entonces de momento los tengo ahí pero bueno ya os digo que tengo muchas cosas en plan parche todo lo de arriba esa caja que tengo ahí abajo todavía no sé muy bien qué hacer con ello ah y aquí tengo otro espejo que es en el que me miro habitualmente ay dios no me da el cable de la cámara un segundo este espejo que es en el que cuando yo me voy a hacer un look me miro para verme cómo voy vestida y que como veis pues es a juego veis con ese de ahí y con aquel de allí ah y la lámpara me quedaba la lámpara esta es la lamparita la verdad que no sabía muy bien qué lámpara poner y al final cogí esta que me parecía un poquito femenina un poquito romántica así muy cuqui pero tampoco ocupaba demasiado porque no es una habitación demasiado grande y no quería poner ahí tampoco el lámparón lo digo porque había un lámparón precioso pero digo puf no me va a cuadrar y ya está al final no era tan difícil grabar este vídeo lo podía haber grabado hace mucho tiempo ah bueno y esto que fue lo que os enseñé al principio es un mando para eso para le puse luces porque así se ve mucho mejor realmente no son necesarias es decir yo podría ver esto así pero no me digáis que no mola y no se ve muchísimo mejor haciendo las luces y así veo pues muy bien todo lo que tengo y están puestas por todo el vestidor veis y bueno creo que no me he dejado nada que os he enseñado todo hubo que pintar por supuesto pues las partes eso de las que yo lo que me quitaron todo eso y ellos se encargaron de todo ellos tienen al pintor y el montaje todo yo lo elegí todo con Patricia ahí en el centro del Gijón también fui mucho a a Ikea a Intu en Parque Principado para coger pues detalles y cosas que iba eligiendo para mirar ideas y todo lo demás y luego ya pues una vez hecho vinieron y en yo creo que una semana o menos me lo montaron todo tengo por ahí algunas fotos de hace tiempo os las a ver si os las puedo meter cuando edite para que las veáis bueno pues eso es todo hoy van a empezar con las obras del vestidor y así es como está mi salón ahora mismo lleno de todas las cajas de todos los muebles que van a formar el vestidor las perchas ahí al fondo que emoción esta era la que era mi habitación aquí hay más muebles ahí tenía la cama y esto era mi armario ahí era donde tenía yo toda la ropa que bueno ya os he contado que la tenía también distribuida por el resto de la casa abrigos y tal y bueno está recién pintado buena pintura un montón y hoy van a empezar a montar el vestidor a ver cómo queda y como os decía lo que eran los muebles de mi habitación los he pasado a la habitación contigua que fue la que siempre debió ser la habitación principal porque es la que tiene un baño y es la que es ahora mi habitación aquí tengo como era un despacho tengo esta librería con todos mis libros de cocina que la he conservado la foto de los peques mi armario joyero donde siempre me saco las fotos bueno todo aquel cablerío del fondo todavía me queda arreglarlo y la cama esta era mi habitación así tal cual y ahora pues está aquí bueno bueno esto empieza a tomar forma mirad lo que han montado ya y mirad esto que me tiene enamorada es un mandito que a ver que me coloco aquí va eh cha cha pilones que guay que emoción madre esto ya casi está mirad la lámpara me encanta como han dejado esta zona de aquí porque me lo han adaptado totalmente al hueco que tenía y lo han rematado todo hasta arriba está todo el armario cerrado por arriba que queda perfecto bueno eso queda todavía para arreglar bueno servicio tiene un montón veis luego tiene muchas cositas como por ejemplo estos ganchos para para colgar cosas estos espejos que se sacan así todo esto así de joyería bueno joyería gafas de sol todo ese tipo de cosas y luego para esta otra parte va a ir el zapatero que va a ser algo así el espejo que está todavía sin colgar bueno bueno va tomando forma bueno pues eso ha sido todo este es mi vestidor espero que os haya gustado verlo perdonadme de verdad tantísimo tiempo que he tardado en grabarlo porque al final para grabarlo como lo he grabado que bueno pues eso no estaba todo tan perfecto como yo quería que estuviera el día que grabase este vídeo lo podía haber grabado ya hace meses así que bueno perdonadme espero que os haya gustado pues las ideas como lo tengo que os haya prestado verlo y oye hablo ahora mucho más calmado que al principio del vídeo que me doy cuenta que cuando empecé el vídeo estaba ahí con la emoción hablaba vamos como una máquina que eso que espero que os haya gustado y y que sé que me perdonáis el retraso os mando un beso gigante un besito chao piñones chau